Música Importantísimo momento para Santiago y además muy convencidos y agradecidos del trabajo de colaboración que hemos estado teniendo con la Fiscalía. Ahora, esto se ha venido construyendo, no es algo que nació de la noche a la mañana, tenían que pasar algunas cosas para que se diera. Y una de las cosas más importantes, pues primero era la construcción de un nuevo edificio de seguridad para el municipio y para nosotros poder liberar las instalaciones de la antigua Secretaría de Seguridad Pública. Y una vez liberadas y otorgadas mediante cabildo las instalaciones, pues que la Fiscalía ahora sí tomara posesión y empezara con su inversión, que también, bueno, hay que decirlo, se remodelarán totalmente las oficinas, será un espacio bastante digno. Y otra de las cosas más importantes, obviamente que trasladarán a su personal para que se atienda de manera local las necesidades de los santiagenses. Como bien lo dijo el fiscal, el tercer paso será incorporar al Poder Judicial, que ya hay una petición también de poderse incorporar, y de esta manera quedar un centro integral de procuración de justicia o todo lo que tenga que ver con impartición e investigación de justicia esté ubicado en un solo lugar. Este espacio y la tecnología que se está y que se va a implementar, pues también nos la van a poner a disposición de nosotros, y eso nos va a facilitar en la resolución de los casos, de la investigación, llevar a los delincuentes ante las autoridades correspondientes. Y esto es de agradecerse y de ser, de estar contentos por esta situación. ¿Se de partida ya? Yo creo que ya empezamos el próximo año, ya traemos algunos proyectos para la remodelación y las adecuaciones en los espacios, y queremos hacer espacios dignos, donde la gente que venga a servirse de estos, esté a gusto, que se sienta que es parte de ellos, o sea, se va a hacer por la gente, y entonces eso va a ser en forma muy conjunta, colaborativa con el municipio y nosotros, la fiscalía y los beneficiados, el agente de Santiago. Gracias por ver el video.